Cambiando de información, el candidato a la alcaldía de Monterrey, Adalberto Madero, hermano de Alma, propone un castigo ejemplar a conductores ebrios. Y no, no es darles agua de sandía, ni meterlos a la AAA, es algo aún más aterrador como esto. Su propuesta es detenerlos, sacarlos bien crudos bien temprano y ponerlos a plantar árboles. No se antoja nada, o sea, nada mejor que plantar árboles para que se te quite lo borracho, esa es la verdad. O sea, son unos genios estos güeyes. Sí, hombre, unos genios. ¿Se imagina a una bola de borracho sembrando árboles? O sea, los van a sembrar mal, chuecos, con las raíces para arriba. Ojalá y los pongan a sembrar palmeras. Digo, así se pueden echar un cojo loco, un cojo loco, mientras trabajan para quitarse la calora. Hombre, con eso vamos a reforestar todo México en dos meses. Imagínense que le hubieran aplicado esto a Calderón durante su sexenio. O sea, Durango ya no sería desierto. Exacto, pero este candidato no se queda ahí. O sea, es un genio, ¿verdad? Tiene muchas más propuestas, muchas cosas que aportar. Mire usted qué otras ideas geniales tiene. Amigos, estamos hartos, que conocemos siempre a un... Envíame tu currículum. Vamos por Maderito Jobs. Y se mantiene en el gobierno haciéndole las barbas, todos los perfiles, los currículums de gente de Monterrey. Si tú, ciudadano, agroba gitmail.com, vamos por una administración con gente que es verdaderamente, y vamos a poner a las mejores mujeres a tu servicio. Y no, ¿y qué es la mujer que me da en la vega? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que dije que las mujeres deben de leer Lope de Vega. ¡Ah! Pero que me da en el ritmo, ¿eh? Cabrón. Sí, dices que deben de leer a Lope de Vega a las cinco. Exactamente. Aquí me... Sí. A Lope de Vega, insiste. Lope de Vega, sí. Insiste. Pero vamos a ver otro fragmento de este candidato, a ver si ahora sí lo entendemos. Adelante. 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 ¡Gracias!